¡Hola! ¡¿Quién llegó?! ¡Mira qué voz! ¡Ven a la chancleta! ¡Mira! ¡Mira! ¿Quién es? ¡Mira! 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 ¿Quién es? ¡Mira! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Mira! ¡Mira todo! ¡Mira, mami! ¡Viste, mami! ¡Viste! ¡Viste cómo está! ¡Tú le decoraste a tu hermanita! ¡Tú le decoraste a tu hermanita! ¡Mira, mira! ¡Luclos! ¡Mira los cachetes de Lupecita, mami! ¡Hola, Lupecita, mami! ¡Mira! ¡Venga a ver! ¡Venga a ver a tu hermanita! ¡Le vas a dar un besito, nene! ¡No! ¿Y a mí? ¡Y a mí no me vas a dar un abrazo! ¡Ay! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Qué bello! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga!